¿Qué son las formas ancestrales de autoritarismo? Que es que cada cosa se trata según la realidad y la famosa frase del Consejo de Indias, acátese pero no se cumpla. Que quería decir, como tardaba mucho en llegar las órdenes, que si la realidad no lo indicaba entonces hace otra cosa. Él se acata pero no se cumple y venía por los dos lados. Viene por el lado indígena nuestro, obligado a simular su creencia y viene por el lado español nuestro también. Porque los españoles aquí, los adelantados y gobernadores, tenían que simularle al rey. El rey mandaba sus leyes de india que protegían a los indios. Y aquí ellos decían, pero este señor no entiende, no le podemos pagar el tributo si no le sacamos la mugre a estos indios. Tienen que trabajar, entonces no podemos ser tan buenos con ellos. Por lo tanto, acataba la ley, se le ponían sobre la cabeza, hacían su procesión y después hacían lo que querían, por supuesto. Y lo seguían explotando igual. O sea, tenemos eso mucho en nuestra sangre. Pero aquí la mentira se da como circunloquio, se da como un alegato, como un coro de grillos, como un circo de pulgas también. Quiero decir con esto que la mentira no es una mentira que tú puedas decir, bueno, la puedas advertir fácilmente. Sino que hay varias capas y varios niveles en donde el político dice una cosa. Y por eso también tenemos en México esto que se conoce como, y que ya fue aceptado por la academia, como el verbo cantinflear. O sea, cantinflear es un poco decir, vamos a hacer esta cuestión, vamos a decirlo de esta manera, sin llegar a la esencia jamás. Y sin que podamos nosotros advertir tampoco en qué punto está la distracción o en qué punto está el error. El error me refiero yo a la no concordancia entre lo que se piensa y lo que se dice. Vivimos con una gran distancia entre lo que se dice que somos y manifestamos adherencia a ello y lo que realmente hacemos. que es, por lo demás, muy nuestro, muy latinoamericano, una forma de hipocresía, una forma de simulación, que tiene sus orígenes históricos en algo que tiene que ver con aprender a vivir dentro de circunstancias adversas, como los indígenas tuvieron que hacerlo. Estoy seguro que no cambiaron su religión tan fácilmente, pero sí dijeron que lo habían hecho, y por lo tanto participaban en todos los ritos, iban a Nisi y todo eso, y después les descubrían los ídolos debajo de los altares y los pillaban. Es impresionante como las ordenanzas reales hechas por juristas y por asesores de la monarquía que nunca habían visitado América, tienen esa capacidad de entender o querer entender los valores que les iban contando los que llegaban los viajeros, y cuando ve uno las ordenanzas reales, que no se cumplían, se acataban, pero no se cumplían, pero que demuestran que desde la península también había un espíritu, llamémosle libertario, democrático, pre-constitucionalista, en el sentido de entender que aquí había gentes que tenían derechos, que tenían historias personales, que tenían propiedades, que tenían afectos y sentimientos que había que escuchar y respetar. La institucionalidad y la política han traicionado los propósitos, es cierto. Ellas me decían, no, los han cumplido, es cierto. ¿Por qué? Porque desde el mundo de la cultura nosotros entendimos que los propósitos eran unos, y eso se lee, se entiende de la ley, de las políticas, de la ley, de los documentos. Otro tema muy barroco, ¿no? Nuestra cultura documental, y bastante americana, eso de que el género era este, llegaba el decreto del rey, se acata, pero no se cumple. Lo barroco no es necesariamente en una forma específica que responde a una estructura interna, sino que es una manera de pensar, es decir, es una manera de construir los discursos y de presentarlos, creo, creo yo. Sí vale la pena reflexionar sobre eso, porque efectivamente es algo que está en tu DNA. Creo que lo tenemos absolutamente tan inconsciente que tendríamos que sacarlo a la luz pública y discutirlo, ¿por qué no discutirlo? Para hacerlo más consciente. Es decir, no somos minimalistas, eso sí te lo puedo asegurar. El barroco mexicano ya es el florecimiento, el mestizaje, ya somos nosotros. También el esplendor del criollo, pues la gran explotación de las minas, ¿no? Hasta Santa Prisca, por ejemplo, ¿no? Estas Zacatecas. Pero es lo nuestro. Cuando los franceses, André Benetton y Antonin Artaud, dijeron, no, le mexique, él es surrealismo. Yo dije, no, México es el barroco, hombre, no es el surrealismo, es otra cosa. Una cosa es que ni nosotros nos entendamos. México es el barroco, todo es complejo, no tiene arabescos. Es una mezcla de las formas antiguas de la cortesía castellana con las formas exquisitas de la cortesía indígena. Yo creo que en este momento ya la personalidad conjunta es una amalgama indisoluble que no vamos a poder transformarla de un día para otro. Esto tiene para rato. Esta mentalidad barroca que mantenemos no se resuelve con la posmodernidad, ni con el vanguardismo, ni con las nuevas tecnologías. Creo que ya es parte de nuestra propia estructura y que va a tener seguramente nuevas transformaciones, nuevas posibilidades contemporáneas para forjar el nuevo ser latinoamericano sin desprenderse de esta mentalidad barroca que hemos tenido durante tantos siglos. La gente se maneja en las ciudades como si tuvieran algún abolengo o linaje que lo conecta con algún virrey, con algún terrateniente posteriormente o con alguien que tenga control no solamente económico sino de tierras. Entonces llegas tarde porque el Señor tiene que llegar después que llegan todos los otros, todos sus súbditos. Tú metes el carro con toda la violencia del caso porque no le vas a ceder el paso a nadie porque tú eres el Señor. Entonces hay una serie de prácticas cotidianas que creo que lo que reproducen es lo peor de una idea de lo que han sido las relaciones dentro de lo que es la feudalidad y que sobreviven a nivel no solamente intelectual sino inconsciente pero que son reproducidas por la población que no tiene ninguna relación con ese pasado. Y es muy probable que personas que vengan de ese pasado histórico estén incorporadas más bien a una idea de modernidad que pasa por el capitalismo más asentado y desarrollista. Yo creo que sí es atávico y creo que se fomenta también en la niñez, se fomenta en la forma como la madre educa al niño, en la forma como si es gratificante o es punitiva, la forma como una madre puede, una madre mexicana o latinoamericana o no sé de otros países, educar a un niño, llegar a la gratificación, posponer el placer, me parece que esto viene de formación educativa, cultural de los primeros años del desarrollo. Puede haber una correspondencia entre pautas machistas, de agresión verbal, de formas de conducirse, de excesos y esa carencia de otra parte, de una sensibilidad y todo este encubrimiento, este encubrimiento atroz que me parece que puede relacionarse muy bien. Se puede hacer un estudio que tienda puentes o busque diferencias y similitudes entre las prácticas machistas y las prácticas barrocas. Yo lo veo también en la cuestión de la comida, en la cuestión gastronómica. También yo veo que hay ese barroquismo, porque hay toda esta periferia, antes de llegar al plato fuerte, todos estos aduanas que hay en la comida mexicana, que la entrada y que el detalle, que el plato lateral y que la ensalada, etc. Y luego ya llegas al plato fuerte, pero parece que lo que importa más es toda la periferia y no el plato fuerte. Yo lo veo reflejado también en la gastronomía, lo veo reflejado en el fútbol. En el fútbol el jugador mexicano, también como el jugador brasileño, pues le gusta mucho el ornamento, le gusta mucho la floritura, le gusta mucho el hacer las cosas de manera muy elaborada, no tan efectista, no llegar con tres trazos a la portería, sino distraerse, regodearse con el balón. En España le llaman chupón al futbolista que no suelta la pelota, el futbolista que le gusta hacer gambetas, etc. Todo esto forma parte también del barroco en el fútbol, también lo veo yo como el futbolista barroco, aquel futbolista que prefiere el exceso a encarar de manera directa al portero. Y eso nos ha costado a nosotros que en los mundiales nunca hemos avanzado más allá de, nunca hemos llegado a una semifinal, por ejemplo. Si es que se va a considerar realmente la cultura culinaria o gastronómica, digamos, como un eje importante dentro de la vida de sociedades, creo que definitivamente en ese aspecto podríamos decir que para Lima una de las formas culturales más potentes, incluso, y me atrevería a decirlo lamentablemente por sobre las artes visuales, es la comida. La comida peruana ha tenido mucha flexibilidad para recibir todas estas, y maravillosa flexibilidad, ojalá que haya sido así en todo, de saber enriquecerse con estos ingredientes y estas maneras de cocinar de otros lugares. Y hemos creado, inventado, renovado y lo seguimos haciendo todos los días. Y creo que nos sentimos muy cómodos además. Y hacemos que la gente que viene de afuera se sienta cómoda. Creo que es el ejemplo que deberíamos seguir en todos los otros aspectos. En México es esta cuestión del cortejo, la cuestión de la aproximación sucesiva, la sensibilización sistemática, todo eso es de una... Son muchos pasos para llegar a algo que de otra manera se podría llegar mucho más rápido. También en el baile se da, el baile como preludio también del erotismo. Entonces yo creo que también se puede analizar, en la cuestión sexual también se puede analizar esto del barroco, con una contradicción muy grave, que es que, no lo que no quiero generalizar, pero la contradicción es que existe la eyaculación precoz, que es antibarroca, y es una forma de sadismo. Entonces yo creo que con esa contradicción, que es muy, no voy a decir muy mexicana, pero sí que es una cosa que pasa muy seguido, ¿no? Y que yo como, yo estoy en psicología, que a mí me llegaban casos en donde me decían, pues es que no, yo apenas estoy empezando y él ya terminó, etcétera, pero muy recurrente, muy frecuente, ¿no? Eso es poco barroco. Pero también es como lo del gol, es tanto periplo, tanto rodeo, para al final, yo me acuerdo que a un intelectual mexicano, su mujer le decía, tanto saber para no poder. En el Perú hemos heredado, pues del barroco hasta el día de hoy, el tema de la fiesta como una explosión de color y como la máxima representación de las comunidades del interior en la capital. Cualquier domingo que tú quieras en la ciudad de Lima, puedes llegar a la una de la tarde a la Plaza de Armas y encontrarás una comparsa con un santo patrón del interior tratando de llegar a la catedral para abordar la capital y sentirse que se han coronado en el corazón del Perú. Y la fiesta mueve multitudes, aquí hay fiestas como la Virgen de la Candelaria, la fiesta de la Virgen del Carmen de Pau Cartambo, el señor cautivo de Ayabaca, la Virgen de la Puerta de Otusco, es decir, que mueven miles de miles de miles de migrantes y de personas por devoción hacia sus comunidades de origen y trastocan toda la vida cotidiana movilizando todas las industrias culturales condensas al tema del turismo. Sí creo que sobrevive las fiestas comunales, las fiestas patronales, las fiestas como un espacio de democratización de las relaciones muy fuertemente en distintas partes del Perú y que eso no está todavía capturado por la idea de lo que es exótico para otros. Se trata de incorporarlos como un producto, pero es tan increíblemente diverso, es alucinantemente complejo, es alucinantemente diverso. O sea, podríamos pasarnos juntos, quizás un par de años recorriendo el Perú, de fiesta en fiesta, sin volver a pasar por el mismo lugar dos veces, porque puedes todo el tiempo estar en alguna localidad donde hay una festividad y esa fiesta no es una fiesta cualquiera, es una fiesta que significa para las relaciones de las personas de ese espacio. Entonces, eso no es asible por este discurso de lo que es incorporable al espectáculo globalizado. Cuando se refiere a la fiesta y el rito como los principales articuladores de la cultura y de la práctica social, estamos hablando de la cultura indígena, de la cultura rural, de la cultura tradicional, donde el rito, la fiesta, son los principales aglutinantes de esos sectores. Y ahora también, claro que se da en el mundo chicano, que son hijos de campesinos la mayoría, hijos de indígenas también la mayoría. Entonces, es una cultura determinada por herencias culturales y prácticas sociales muy claras. En la Amazonía también tenemos todo esto que es el arte popular urbano, que parte de las fiestas. En verdad, el público que financia este tipo de producción son básicamente las discotecas y los bares y los restaurantes que piden trabajos de murales y de decoración a sus locales. Y el ritual y la fiesta que supuestamente habrían diferenciado en algún momento al Mediterráneo católico de la Europa del Norte protestante, cada vez más son parte de una instrumentalización del mercado o de una retórica con otros fines. No quiero ser aguafiestas, precisamente. Ni quiero que se me registre como un alentador del insomnio, rompiendo o desvaneciendo sueños o ensueños. Sin embargo, yo creo que el mal llamado primer mundo comparte situaciones estructurales hasta un punto en que el disfuerzo, ni siquiera el esfuerzo, el disfuerzo por exacerbar la diferencia cultural se vuelve cada vez más retórico y vacío. Entonces creo que de alguna forma el elemento barroco, desde ese punto de vista, también es como funcional a ciertas lógicas del poder también. O sea, el carnaval, bien, que haya carnaval, que haya pan y circo, pero para servir a ciertas lógicas de poder. Y una vez que termina el carnaval, nos damos cuenta en realidad que estamos solos, o que somos tercermundistas, o que en realidad vivimos bajo un sistema económico bastante salvaje, por así decirlo, pero no tenemos la capacidad para reaccionar, porque estamos imbuidos en una lógica un poco de, como te decía, del carnaval, de la fiesta, del exceso. Hay un ordenamiento interno, y ese ordenamiento es el límite que necesita la fiesta para hacer fiesta, porque vivir en estado de fiesta permanente es llegar al caos. Solamente se afecta ese desorden festivo como límite y contención. Yo creo que la modernidad se inaugura con la ilustración, y cuando se trata de contraponer la fiesta, el arte a la ciencia, es porque ya existe una nueva concepción de la ciencia como ciencias exactas que implica una visión desacralizada del mundo, y hasta cierto punto una deshumanización del hombre. Y yo creo que en el barroco eso todavía no será. Pero la característica de la fiesta es el desborde, la característica del barroco es el desborde, la característica de la imagen barroca es el desborde, el exceso. Si la costina y si la limita, ya no es el barroco. Ese es, pero ve Jovellanos, que fue uno de los hombres más lúcidos, yo creo que él y Feijó, antes serían de las únicas manifestaciones que podíamos llamar de una racionalidad del siglo de las luces, por decirlo así, él decía, ¿cómo va a haber fiesta si detrás están las bayonetas? O sea, ¿cómo se pretende que la gente se expanda, goce, se sublime, si está la bayoneta apuntándola al goce? Y es que la fiesta exige ruptura. La fiesta es lo complementario, no lo opuesto del trabajo productivo, pero si el hombre se limita a hacer que la fiesta sea un gasto productivo más, sigue siendo un insecto social. Y eso es lo que está pasando ahora. Las fiestas se programan para generar dinero. No, la fiesta es dispensión, es gasto, es justamente la ruptura del orden establecido. Por eso en la fiesta, la genuina forma de la fiesta es el carnaval, el rey es un payaso, y el payaso es rey. Se invierte en los valores. Eso es lo que ha tenido el barroco hispanoamericano siempre presente. Yo lo que quiero señalar es que la fiesta del barroco tiene la característica de ser total. Es la fiesta total. Y en la fiesta total entran todos. No es una fiesta para la masa, pero tiene que participar la masa para que sea fiesta. El libre intercambio de fluidos es una señal precisa de una sensibilidad barroca que se transforma y revive en nuestros tiempos. Lo impuro y lo contaminado es la determinante cultural de nuestros promiscuos tiempos. Entonces, la utilización de la sensualidad de los indígenas sin elementos profundos de racionalidad a la europea ameritaba el uso de otras técnicas. Eso los jesuitas lo sabían y ellos lo usaron con los indígenas y estos dispositivos de poder se amplían después hacia las élites cuando va surgiendo sobre todo la ciudad después de la segunda mitad del siglo XIX. Pero el problema es el mismo. ¿Cómo manejamos a esta masa donde el 98% no sabe leer ni escribir? Donde el 90% no vive en las ciudades. ¿Cómo logramos que produzcan, que obedezcan políticamente, etcétera, etcétera? Es la idea o la autoimagen de que no obstante la modernidad que en el fondo siempre ha sido modernización y podemos hablar sobre esa diferencia la modernización no obstante siempre ha fracasado sin embargo, como decías tú, la pasamos bien. Eso es un mito. Es decir, no la pasamos bien. Pero hay una imagen del mundo popular que es una imagen editada por la élite, por las instancias de producción de identidad cultural, de que existe algo así como lo popular, un mundo que se ha conservado, cerrado sobre sí mismo, en donde elementos como la fiesta, el alcohol, costumbres sexuales relajadas, etcétera, serían lo propio, lo identitario, y desde allí, desde esa forma intensa de ser, habrían resistido o podrían sobrellevar los males de la modernización. Y eso no es así. O sea, eso lo encontramos en... Si uno dice, ¿dónde está eso? Bueno, está en obras, está en pinturas, está en obras de teatro, costumbrista, está en novelas, pero no está en la realidad. Digamos, las reflexiones que siguen enfatizando ese contraste entre la fiesta latina y la disciplina del trabajo anglosajona, están vivas todavía. Están vivas, aunque muy quebradas. Digamos que no valen para nada en esa enorme masa de mexicanos que va a los Estados Unidos, que ya está allí y que no funcionan con la fiesta. Que se han adaptado perfectamente, y son millones, se han adaptado perfectamente a los ritmos industriales, protestantes, si se quiere, anglosajones, ordenados, etc. Se adaptan inmediatamente. Es algo muy impresionante. No viajan con su identidad nacional. No es que pierdan características mexicanas, es que no se llevan la identidad nacional, porque esa es una construcción que solo funciona en México, en un contexto determinado, y que es además algo que ilustra y anima al subdesarrollo. Esas ideas nacionalistas que exaltan el espíritu de la fiesta y del jolgorio y de los sentimientos fueron muy útiles para acorazar políticamente al Estado autoritario, pero fueron inútiles para fundamentar la economía moderna. Una fábrica no puede operar legitimándose en el nacionalismo revolucionario, en el mexicano dormido debajo de un sombrero, en la holgazanería, en el sentimentalismo, en el espíritu de fiesta. El gobierno, en cambio, sí, sí podía. Sí pudo mientras era autoritario. Cuando llega la transición democrática eso ya deja de servir por la misma razón que no sirve en la empresa moderna. En la modernidad de hoy ya eso no funciona. Por eso creo que aunque perviven mucho esas ideas, florecen por todos lados, han dejado de ser la base de la cultura mexicana. Y tengo cierto conocimiento, bastante conocimiento del Teo Nanaka, que es una planta sagrada, el hongo divino. Y he ido a varios lugares a buscarlo para las experiencias rituales y de repente brotaba sin saber por qué. De un día para otro. O sea, tú caminabas un día buscándolo y no aparecía. Y el día siguiente ufff y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo explicas esto? Porque sabes que hay un proceso y ya empezaba yo a preguntar no, es que los truenos, no, es que la temperatura, no, es que la atmósfera se tiene que tapar y generar un efecto invernadero. Ves toda una serie de circunstancias metodológicas que hacen que brote ese barroquismo. Porque ese es un barroquismo. Y es el otro aspecto que sucede aquí y que hace parte de la cultura que es un aspecto mágico, totalmente espiritual y mágico. A mí no me preocupa si eso no es verdad de esta historia, me preocupa que me la hayan contado y transmitirla porque me parece eso, me parece tremendamente mágica. Y de hecho, a mí personalmente me han sucedido cosas que no me va a preocupar de explicármelas materialmente, pero que sí han hecho parte, digamos, de mi formación y las exploto, las transmito a mis hijos, vivo con ellas. Entonces, bueno, estábamos de repente ahí y entonces una dice, bueno, yo agradezco al Señor y agradezco al Señor porque me trajo un balón de gas. Un balón de gas es, no sé cómo le dicen a ustedes, una bombona. Entonces, yo le pregunto y le digo, pero ¿cómo? No, entonces me dice, sí, me dice, sí, sí, porque yo rezo porque él está al lado mío, usted no lo siente, está al lado mío. Y yo le pedí, y yo le pedí y me lo trajo. Entonces, bueno, claro, alguien puede decir, sí, o sea, esta cuestión es como, no es cierto, surrealismo, no sé, ¿cómo se llama? Realismo mágico de García Márquez. Bueno, pero la gente vive eso, ¿me entiendes? O sea, claro, y yo no sé si será real o no, ya como diría Ledistroff, la eficacia simbólica funciona y a lo mejor efectivamente, ya efectivamente estaba el Señor ahí y le trajo la bombona, ¿no? Entonces, entonces, claro, son fórmulas, ¿no es cierto?, que uno pudiera construirlas también, estereotiparlas, pero a mí es que lo que me interesa, más que ese estereotipo, lo que me interesa y lo que yo veo es que esa mujer, ¿no es cierto?, que vive en una pobreza extrema, evidentemente, evidentemente, ante todas sus carencias, ¿no es cierto?, este sentido religioso le permite soportar la vida. ¿Qué quieres que te diga? Le permite soportar la vida y le permite además tener una comunidad, le permite además no estar sola. Entonces, ¿te fijas? O sea, ahí hay, entonces, uno, claro, uno ve los pros y los contras porque alguien puede decir, bueno, pero esta cuestión es alienante, ¿me entiendes?, absolutamente alienante. Entonces, ¿cómo esta vieja está loca, ¿me entiendes tú?, en vez de ir a demandar al gobierno, meterse a un partido político, ¿no es cierto?, y decir, oye, no, pues quiero gas, quiero, ¿me entiendes?, billetes, quiero plata, la vieja está, ¿me entendí?, demandando al señor. Entonces, bueno, pero si uno lo mira ahora desde este otro lugar, dice cómo la comunidad evangélica construye justamente un sentido dentro de una precariedad, ¿no es cierto?, en que vive la gente, ya en nuestros mundos también. Entonces, este sentido religioso, este sentimiento, no esa espiritualidad como tú decías, este sentimiento religioso, tiene sus dobles caras, ¿no?, sus dobles caras, y hay que leerlo también desde ese lugar. Lo sagrado es muy importante para los pueblos y en general, ¿no?, pero para el pueblo mexicano, para no hablar solamente de los indios, porque es mucho más grande esto. Sin embargo, ¿qué es lo sagrado para la gente? En mi opinión, lo sagrado para la gente no es lo que se dice que es lo sagrado para la gente, desde el poder, desde la intelectualidad, desde la visión específica de ciertos investigadores que van ya con esos prejuicios a tratar de encontrar eso que dicen que es lo sagrado en determinados pueblos o en determinados grupos sociales. O sea, creo que hay que darle la vuelta a esta situación, hay que ir a ver qué es lo sagrado, hay que ir a ver qué es lo que pesa en las demostraciones, no solo del barroco, de la fiesta, de la vestimenta, de la comida. ¿Qué es lo que hay ahí que hace que la gente se aglutine en relación a ciertas actividades y a ciertas situaciones que uno entiende que son sagrados porque se desarrollan en un espacio que uno entiende que es sagrado porque ahí está el templo, por decir algo, pero que podría ser también sagrado laico, que podría ser también en ese sentido si uno se para en el Zócalo de la Ciudad de México o en el Zócalo de cualquier ciudad de la República Mexicana. Entonces, es mucho más difícil, puede ser mucho más impactante y puede que nos eche para atrás una serie de creencias que definitivamente ya no tienen sustento. Lo espiritual, así como esa palabra, bueno, habría que descomponerla, yo creo que una cosa es lo religioso y otra cosa es lo espiritual. Lo religioso lo que hace es congregar a una determinada comunidad en torno a representaciones, a imaginarios y a experiencias colectivas. Por lo tanto, la religiosidad es una cosa absolutamente cambiante. O sea, la religiosidad del siglo XVII en Chile no tiene nada que ver con la religiosidad ahora porque las experiencias son distintas. Entonces, esta espiritualidad, si uno lo pone con esa palabra, a mí me suena incluso como quiche, la palabra espiritualidad más bien la asocia a estos temas del New Age, donde toda esta sociedad desconcertada, que no tiene horizontes, Dios se murió, entonces no tenemos nada que hacer, entonces busquemos estas fórmulas de espiritualidad. Yo creo que aquí en América Latina no se ha muerto ni Dios ni la Virgen. O sea, siguen viviendo, pero siguen viviendo, es que ese es el punto central, siguen viviendo también desde reelaboraciones y también desde conflictos y desde resistencias y desde oposiciones. Entonces, eso, o sea, y eso es lo menos esencialista que hay. O sea, claro, si uno quisiera mirarlo, ¿no es cierto?, desde un punto de vista folclórico, bueno, mire, es que aquí siguen estas fiestas o aquí sigue esto otro. A mí lo que me interesa es lo que uno ve son más bien los cambios en los contenidos, ¿ya?, que va teniendo esta religiosidad que no la leería yo como una espiritualidad esencial de América Latina. O sea, para nada. Yo creo que lo que sí es interesante son estos nexos indisolubles, y ahí sí que es una cosa que habría que pensarla, digamos, como cultura, nexos indisolubles entre estos imaginarios religiosos, ¿ya?, y las identidades, ¿no es cierto?, que los grupos y que los países toman. O sea, pero eso, pero eso es cambiante también, o sea, eso no es, o sea, ¿qué querés que te diga? No sé, la Virgen del Carmen hace, qué sé yo, 20 años atrás o 30 años atrás, o sea, jamás hubieras visto bailes chinos, jamás hubieras visto grupos rastafaris, ¿me entiendes tú?, que están en este minuto ahí mismo, en el templo de Tío de Maipú, que es como el gran ícono y símbolo chileno, ¿me entiendes tú?, de esta asociación entre religión y nación, ¿ya?, están los rastafaris, están fumando hierba, ¿me entiendes tú?, y están tocando, ¿ya?, y entonces, todo esto está pasando en ese templo, te fijas tú y vienen las comunidades mapuches que están en otra, de una manera completamente distinta, y están haciendo sus ritos ahí, o sea, eso sería, por ejemplo, absolutamente impensable hace 20 años atrás, impensable. El catolicismo fue siempre así, fue un catolicismo masivo, no de conversión personal. La conversión individual importa poco, aquí había que sumarse a la procesión, a la misa, a los autos sacramentales, al drama de este asunto, que está marcado por puntos durante el año y después se olvida todo, está la festividad religiosa, su fiesta, que generalmente es con mucho vino y con mucha borrachera, y la iglesia es como que contemporiza con eso aquí en América Latina, y por eso tenemos estos santuarios marianos aquí, en los cuales llega la gente en los codos, en las rodillas, hay un día al año en el santuario de Lobasquia, se precipitan miles de peregrinos, que tú puedes tener la certeza de que durante el resto del año no van a nada, ni les importa nada, ellos van a cumplir sus mandas el día de la Virgen de Lobasquia, entonces es un tipo de catolicismo que no implica necesariamente un modo de acción, un cambio de vida, un cambio personal, una conversión de fondo, te dirían otro del seguimiento de Cristo en la vida diaria, no interesa eso, lo que interesa es la manifestación externa, es la procesión, es el rito. Por ejemplo, en Corioliti, que es la gran fiesta que se desarrolla cada una vez al año, donde la iglesia católica ha intentado de manera muy fuerte imponer una interpretación católica de lo ritual, y bueno, además favorecida en esta hazaña, en este proyecto por la migración y por el mestizaje cultural de muchos andinos que han terminado residiendo en ciudades y que después de cierto tiempo se desprenden de su sistema de significados propios que conocían y que, digamos, ponían en práctica cuando vivían en el campo. Entonces, esa nueva feligresía mestiza, urbana, adhiere con fuerte, con mucha fuerza a la interpretación católica de Corioliti. Pero los campesinos que viven en las inmediaciones de Corioliti le dan otro significado a la fiesta, ¿no? Y hay una tensión muy grande entre prácticas autorizadas, prácticas no autorizadas, discursos autorizados, discursos no autorizados en el santuario de Corioliti en la semana que dura la fiesta, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de contextos en que se sobreponen y no de manera necesariamente armónica en religiones o significados distintos, ¿no? El Vaticano está consciente de que esta es una reserva que ellos tienen después de la catástrofe de la secularización europea, pero al mismo tiempo desconfían, porque los latinos no son confiables. y mire usted que se les suelta un poco la mano y están creando la teología y la liberación y empiezan a hacer comunidades cristianas de base y se vuelven medio marxistas y les da por colaborar con la izquierda y entonces el Vaticano tuvo problemas muy serios desde los años 70 en adelante y tuvo una actual campaña de guerra por erradicar la teología y la liberación y por perseguir a determinados teólogos y lo ha hecho de forma implacable, implacable.